El candidato a diputado federal por el Distrito 21 con cabecera en Cozol y Acaque, Cirilo Vázquez Parisi, realizó una visita al municipio de Soconusco con el propósito de escuchar las necesidades de cada uno de los ciudadanos, además de atender a todas las peticiones que solicitan para su beneficio. Bueno, las prioridades es que tenemos que seguir trabajando en cuestión de apoyarnos, sin distinción de partidos, gestionar recursos federales y estar tocando puertas en cada una de las dependencias. Mira, esa es una de ellas, es una de ellas las que se tienen que gestionar y sobre todo, bueno, que tenemos que también que nos apoyen con los proyectos para que nosotros con esos proyectos estemos tocando las puertas. Es parte de lo que tenemos que también hacer. Otra de las cosas con el Seguro Popular, ampliar la cobertura porque hay enfermedades que no cubren el Seguro Popular. Es una propuesta que ya hicimos también y sobre todo, bueno, lo importante de esto es que ya también adoptó el Verde Ecologista a nivel nacional y es algo que sobre todo nos satisface, ¿no? Bueno, sobre todo las necesidades que hay y las inquietudes. Y creo que todos también saben perfectamente que el diputado tiene que gestionar, tocar las puertas y respaldarlos de esa manera, ¿no? Para TVS Noticias, TVSureste.com